Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, y lléname, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, y lléname, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, y lléname, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¡Suscríbete al canal! Ya Dios lo hizo Yo sé que usted no está igual que cuando usted llegó aquí Algo ha pasado en tu vida Algo se movió dentro de tu mente Dentro de tu corazón Porque la presencia de Dios Se ha movido dentro de ti Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias por esta tarde Te doy gracias por tu palabra Fiel y verdadera Santo Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Manténgase en comunión con Dios ahí Que todavía un poquitico más Dios lo ha terminado Siento el Espíritu Santo en mí Siento el poder de su invenso amor Siento el Espíritu Santo en mí Siento el poder de su invenso amor Siento el amor Si tú le alabas y le glorificas Te miras a ver mi sol Si tú le alabas y le glorificas Te miras a ver mi sol Alaba Si tú le alabas y le glorificas Como no solo Si tú le alabas y le glorificas Mi sol Si tú le alabas y le glorificas Jun Jardegero ¿Por qué? Estoole no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu y el Pueblo de Dios dice Amén 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 Amén